El índice de precios de consumo IPC ha bajado siete décimas en mayo, situándose en el 1,9% debido al abaratamiento experimentado por los carburantes y los viajes. Con el dato publicado el pasado lunes por el Instituto Nacional de Estadística, INE, que confirma el que adelantó el pasado 30 de mayo, la inflación suma ya nueve meses en positivo, aunque se sitúa por debajo del 2% por primera vez este año. Los grupos que más han influido en esta moderación han sido la energía y el turismo. El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha concretado esta semana su deseo de celebrar el próximo 1 de octubre un referéndum sobre la independencia de Cataluña con la siguiente pregunta. ¿Quiere que Cataluña sea un Estado independiente? Por ahora solo es un proyecto porque el acto para anunciar la fecha y pregunta de la consulta, por mucho que lo pintaran solemne, solo era un anuncio y hasta poner las urnas hay mucho camino que recorrer, comprarlas, obtener un censo válido y aprobar la ley catalana de desconexión con la que pretende avalar el proceso. Todo sin que el Estado intervenga, porque aunque el portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, diera perfil bajo a la noticia, avisó de que cualquier actuación que pase de los anuncios a los hechos será recurrida por el Gobierno ante el Constitucional. La Generalitat esperará hasta el último minuto para dar amparo legal a la propuesta con la idea de evitar el zarpazo del Estado. El desmontaje del viejo sistema de partidos avanza en Francia. El presidente Emmanuel Macron dio el domingo un paso decisivo hacia la mayoría absoluta en la Asamblea Nacional. Los candidatos de su partido La República en Marcha, el RM, fueron los más votados en la primera vuelta de las elecciones legislativas. La victoria, empañada por un nivel de abstención récord, les coloca en una posición óptima para salir elegidos en la segunda vuelta. Y en Venezuela, Enrique Capriles criticó en una rueda de prensa celebrada el lunes que José Luis Rodríguez Zapatero, que actuó como mediador en el diálogo entre el Gobierno y la oposición, llegue ahora al país sin ofrecer información sobre sus visitas. El diálogo político entre el Gobierno y la oposición venezolana comenzó en octubre de 2016 y tuvo la mediación del Vaticano y de los expresidentes, Leónel Fernández, de República Dominicana, Martín Torrijos, de Panamá y Rodríguez Zapatero. La oposición abandonó las conversaciones después de poco más de un mes tras acusar al chavismo de incumplir los acuerdos alcanzados. Estos son algunos de los temas que recogemos esta semana en Esa Actualidad. La moción de censura finaliza con un no rotundo a Pablo Iglesias como candidato. De hecho, solo reúne 82 votos a favor, 97 abstenciones tras un debate de más de 14 horas. Les voy a sintetizar lo acontecido en esas últimas horas de confrontación para Iglesias. Hay una recriminación clara a Ciudadanos. Según él, no sirven para nada. El Partido Popular sentencia el fracaso de Podemos en ese durísimo encuentro. Sánchez, por su lado, elogia especialmente la intervención de Ábalos como portavoz. Y para Rajoy han fracasado los radicales y los extremistas. ¿Estáis de acuerdo en estas apreciaciones, compañeros, Antonio? Pues no del todo. Hay parte de razones en la suma de lo que has hecho. A mí me parece, lo comentaba antes en el interin este que hemos tenido en silencio de la publicidad, a mí me parece que la moción de censura cada uno la ha aprovechado en su beneficio y algunos muy bien. Quiero decir, pues ha salido peor parado que el PP, ha salido Ciudadanos y Albert Rivera. A Albert Rivera le han dado zascas por la derecha, por la izquierda y por todos lados. Ha quedado como un partido muy residual, conceptualmente hablando. Y ha quedado muy bien Ábalos. ¿Por qué? Pues porque ha marcado el territorio del nuevo PSOE. No se ha limitado solamente a hacer crítica censurable con formas muy moderadas a lo que se estaba censurando, que era el gobierno, que ha hecho su crítica. Pero también ha marcado su terreno frente a quien censuraba que era Podemos, que es el que tenía el protagonismo. Y yo creo que es un discurso muy protagonista porque también ha tratado de unir, no solo retóricamente, sino haciendo una defensa de las críticas que se hacían a miembros de su partido. Con lo cual yo creo que el nuevo PSOE de Sánchez, pues ahí ha dado un primer paso muy significativo. Y yo creo que eso sí que trasciende a la calle, por poner un ejemplo de otras conclusiones. Evidentemente los números ya se sabía. Es una moción de censura que la aritmética no daba. Nadie iba a votar a Iglesias como presidente del gobierno, pero eso ya lo sabía Iglesias. Y en cuanto a la estructura, decía, no, no ha habido propuestas. La estrategia de Podemos era, la portavoz hace la crítica, y en la siguiente intervención que es la que hace Pablo Iglesias, hace las propuestas, que establece una serie de ejes, que tampoco es que desgrane un programa de gobierno, pero son ejes de gobierno con los cuales después el discurso del PSOE se muestra de acuerdo en muchos de ellos, ¿no? Antonio, para eso se inventó una cosa que se llama el debate sobre el Estado de la Nación. Bueno, también es un mecanismo. El tema es cuando tú utilizas bombas nucleares contra mosquitos. Este es el problema. Y la moción de censura en la Constitución es una bomba nuclear que hay que utilizar con mucha cautela. No contra los mosquitos. Los mosquitos hay que utilizar DDT en todo caso. Entonces, yo creo que la desproporción, por eso yo he empezado diciendo lo de la falta de rigor a la hora de analizar la desproporción de los medios que se han utilizado, no se ajusta a lo que debe ser un parlamento de una nación seria, desde mi óptica, lógicamente. Y tenemos que recuperar ciertas garantías de que los representantes de los ciudadanos hablan no para decir lo que quieren escuchar los ciudadanos como si estuvieran en un programa basura, sino para decirle en serio lo que necesita la política y cuáles son sus demandas, de verdad. Y las demandas de los ciudadanos seguramente no tienen nada que ver con la demagogia, sino con la realidad diaria. Esto es lo que yo creo que es lo que hay que hacer en los parlamentos. Y no podemos bajar los niveles porque, como sigamos bajando los niveles, nos vamos a encontrar como pasa en Francia, donde todo desaparece. Compañeros, por intentar dar respuesta a esas cuestiones que emplazábamos antes de publicidad, hacía alusión ya Antonio al lugar residual prácticamente al que se ha visto relegado Ciudadanos tras la celebración de este intento de moción. Partido Socialista, apuntaba también Jesús antes de nuestra pausa, que realmente por parte de Podemos la intencionalidad ha sido muy distinta a la que se ha mostrado de forma espectacular, en el sentido más literal del término como espectáculo, no como fondo y como instrumento político y jurídico. Iba contra el Partido Socialista, más que contra el propio gobierno. ¿En qué lugar, en qué posición queda el Partido Socialista? ¿De qué forma le ha herido en un momento en el que sabemos que todavía está intentando recuperarse de algunas fisuras que yo creo que es innegable, que padece? En mi opinión, al hilo de lo que decía anteriormente Jesús, yo creo que Podemos, cuando planteamos cien censura del Partido Socialista, estábamos en la situación que estábamos, entonces quiso aprovecharse en esa situación, pero claro, no se ha dado cuenta que el partido no es el partido de Sánchez, el partido está entre los militantes, es decir, los militantes son los que han ejercitado y han ejercitado su voto, y su voto es que quieren un partido no solamente representativo, sino participativo. Ese ha sido el mensaje que ha dicho el partido, ese es el mensaje que han dicho los militantes, y ese es el programa que se ha llevado y el que ha salido Pedro Sánchez para que, recuperando la militancia, el partido ha salido completamente beneficiado de esta actitud. De hecho es así que Pablo Iglesias hace un momento, como decía Jesús, en un momento tiraba para aprovecharse de esa coyuntura, de esa situación, pero claro, se ha encontrado que no han ganado lo que él pensaba que iban a ganar, que pensaba que iban a ganar el factor o el aparato del partido, y nunca pensó que iban a ganar los militantes, y hemos ganado a los militantes, entonces esas líneas rojas que en su día hicieron federal, se van a cambiar, pero no se van a cambiar solamente por el tema del independentismo, sino una propia realidad social en cuanto a poderla transformarla. ¿Y la actitud de Partido Socialista con respecto a Podemos va a cambiar también, visto lo visto? Hay que cambiar las formas, no vamos a permitir, como dice Jesús y como ha dicho Antonio, las formas y las maneras. Nosotros no queremos una confrontación por confrontación. Pero sin embargo, ¿está abierto todavía el diálogo de cara a posibles acuerdos, incluso de gobierno en próximas citas electorales? Estamos abiertos el diálogo a todas las fuerzas que podemos participar para llevar a cabo esa transformación social que todavía necesita España como consecuencia de esa demanda en la situación en que nos encontramos. ¿Incluso de la mano de Podemos? ¿Por qué no hay que rechazar ni muchísimo menos? Siempre y cuando cambien las formas y las maneras. No queremos centrarnos con Podemos, con ese mensaje obstruccionista, con ese mensaje degenerativo de este Estado democrático desde el año 19 de la vez. ¿Qué mensaje se ha lanzado el presidente del gobierno? ¿Ha salido reforzado de este fracaso, de emoción, lo contrario? ¿Quizá está en momento de reflexión? ¿Qué pensáis? Es posible que haya salido fortalecido porque los otros contrincantes no estaban a la altura. Es que en el momento que tú cargas tu discurso de una manera que no es la adecuada, aquel que viene a presentarse con razones y de una manera, además, amable, pues normalmente las simpatías vienen a decantarse sobre esa persona. Y, por tanto, yo no veo que Rajoy haya salido perjudicado ni muchísimo menos de este debate con Pablo Iglesias. Pero realmente yo coincido con vosotros en que esto no estaba pensado para ponerle en un brete a Rajoy, estaba pensado para ponerle un brete al Partido Socialista. ¿Y por qué ha fracasado? No ha fracasado tanto porque Rajoy ha tenido argumentos, que yo imagino que ellos ya lo tendrían previsto, sino porque en el último minuto ellos mismos, Podemos, empiezan a recular en su discurso porque quieren tenderle una mano al PSOE. Y en el momento en que tú empiezas a aflojar respecto del PSOE, ya no eres el referente de izquierdas, que es lo que ellos estaban buscando, ser el referente de la izquierda en España. Y en el momento en que el PSOE cambie un poco en su camino, cogiendo a Pedro Sánchez, te encuentras con todos estos que quedan descolocados, porque de alguna manera ellos quieren llegar al poder, porque les gustaría llegar al poder, pero saben que si el PSOE se convierte en una fuerza significativa, jamás lo conseguirán. Entonces, de pronto reculan en su propio discurso, y en vez de ser un discurso realmente agresivo contra el PSOE, perdón, contra el PP, y que trate de reunir a toda la izquierda de manera que el PSOE no quede nada más como algo secundario, se ha moderado en el momento que se ha venido a dirigir al PSOE, y en el momento que se ha moderado, en ese momento ha fracasado. En ese momento ha fracasado. Ha fracasado esta mañana. Ha fracasado cuando el propio, la propia Podemos le estaba diciendo al PSOE, oye, a ver si nos podemos entender. En ese momento ha pasado a ser un partido de segunda y la pelota está en el tejado del PSOE. Tenemos que avanzar, hay más información. Sí, no, es que el análisis que está haciendo José María es perfecto. El segundo acto de ese fracaso va a ser el próximo día en el Congreso del PSOE. Es decir, de la moción de censura el segundo acto es el Congreso del PSOE. Si sale como debe salir, evidentemente las cosas han servido para nada, para entenderlo. Pero ha salido rejudicado Rajoy, digáis lo que digáis. Porque cuando a un gobierno se le censura... ¿Cómo tiene que salir ese 39º Congreso del PSOE? ¿Y cómo pensáis que va a salir? Que a lo mejor no es lo mismo. Pues hombre, fundamentalmente recuperar ese espacio que estábamos abandonados. Es decir, hay que superar esta política neoliberal que estaba llevando a cabo, no solamente el patriotec, sino a nivel Europa, la socialdemocracia. Es decir, tenemos que recuperar ese espíritu que tiene y esos valores que tiene el socialismo. Es decir, no tenemos que renunciar a nuestras señas de identidad, que es lo que nos ha pasado al patriotec. Hemos renunciado a nuestra identidad y nos hemos metido en una vorágine de cuatro años tú, cuatro años. Es decir, ha cambiado por completo. Ha cambiado por completo el espectro político, el espectro parlamentario, pero no solamente en España, en Francia, en Italia, en Alemania, en todos los países europeos que ha habido elecciones. Ha cambiado. Es decir, hasta mirar en Francia la situación. Ha salido, además, un partido que lo ha dicho de la nueva, de la nueva bala, es decir, ha salido un tsunami y ha arrasado por completo a nivel de un presidente que no lo conocía nadie, que pertenecía al partido socialista. Es decir, hay que recuperar otra vez ese espíritu que había perdido el socialismo, que nos habíamos acunado en este conformismo de esta política neoliberal económica donde quien manda es el puñetero capital, pero no el capital constructivo, sino el destructivo. El capital especulativo. Es decir, aquí, en España, igual que en Europa, estamos permitiendo una política rentista, económicamente rentista, y hay que ser una política completamente de inversión, una política de producción, una política de... Estás ejerciendo tu nuevo cargo, ¿eh? Que por cierto, te tenemos, perdón, Antonio, que darte la enhorabuena. No, ¿por qué? Sí, ¿no lo cuentas? Todavía no es domingo. No, 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 me refiero a algo personal. No, hombre, no, no, no. De Nacho. No, no, pues nada, no, pues si hay portavoz de Izquierda Socialista a nivel el de Castilla-La Mancha, nada más. Y ni nada menos. En cualquier caso, por responder a tu pregunta respecto al Congreso Federal del próximo fin de semana, o este fin de semana, yo creo que va a salir bien. ¿Por qué razón? Pues por lo mismo que los números de la moción de censura, se sabía que Pablo Iglesias no iba a salir, los números de los delegados al Congreso, tan suficiencia para que Pedro Sánchez saque adelante una ejecutiva leal y coherente con las ideas que ha predicado, muy renovada, con sentido, con ideas evidentemente muy claras de izquierda y no tan anquilosada en las mesas camillas, sino con esa idea que decía Nacho, donde el protagonismo de la militancia hay que llevarlo a efecto, porque si es la militancia la que él le ha llevado de una manera participativa y activa y no delegando, pues sería un error, por su parte, que ahora se olvidara de la militancia. Pero también es cierto, mira, hemos buscado la generosidad de la izquierda. Antes éramos autistas y ya, de momento, hemos abierto el horizonte, hemos abierto otra vez la visión, es decir, la visión del futuro, la visión de la transformación de la sociedad. ¿Qué no te decías Jesús? Esa sí, bueno, de futuro y de pasado. Esto podría ser un de Yahweh, un remember... El valorista va a recuperar el futuro, que es coger las antiguas guardias socialistas que estaban escondidas ya y las sacan otra vez a Lucía. No, perdona que te diga, que Dios nos pille confesar a todos. Pero en cualquier caso voy a hacer una cosa. Hay que decir un perno de la alegría política. Sí que es cierto... Estamos aquí anquilosados. Teníais una necrosis espectacular políticamente. Oye, y lealtad a Pedro Sánchez va a ver. Y lealtad a Pedro Sánchez, de garantizar que no pueda lo contrario. Es de ideas, es de valores. Chicos, tenemos que avanzar. Iba justamente a decir ese tema del Congreso del PSOE. El Congreso del PSOE no va a pasar nada porque Sánchez no quiere que pase absolutamente nada. Ya ha pactado con los varones, porque no va a cortar cabezas. Aquí la gente decía, va a cortar cabezas a todos los varones del PSOE y tal y cual. No lo va a hacer, no porque no quiera, porque está loco por hacerlo, sino porque no le interesa hacerlo. Ahora, que dentro de un año, año y medio, empiece a mover fichas, puede ser. Pero ahora no le interesa porque lo que quiere es salir. Un segundo, un segundo. Ahora no es el tiempo de cortar ninguna cabeza. Un segundo. Nosotros somos destructores. Somos constructores. Sí, del andamio. Una cosita. Sigo. Una cosita. Mira, ese entusiasmo que nos demuestra aquí Nacho en este programa es lo que se echaba en falta en Podemos. Porque todo era criticar, censurar, arremeter. Sin embargo, no hay ideas ilusionantes, que es lo que primero tiene que poner una persona que trata de desplazar a un gobierno. Ese entusiasmo que nos pone aquí Nacho, que yo, la verdad, es que me encanta verlo así, porque estas personas son las que levantan el país. Lo que yo dudo mucho es que dentro de un año tenga ese entusiasmo por el señor Sánchez. Porque estoy seguro que lo vais a llevar un chasco. Chicos, avanzamos, avanzamos. Hay más actualidad, hay más mundo, de verdad, más allá del Partido Socialista. Noticias nacionales, que nos llevan a hablar también de indicativos económicos. A ver, Julián, en calidad de empresario, ¿cómo los recoges tú? El IPC baja siete décimas en mayo, gracias, sobre todo, al abaratamiento de carburantes y de viajes. En esta época estival lo vamos a notar. Todo lo que se ha bajado de IPC supone que el bolsillo de la gente lo repercute. Y yo creo que de cara un poco al verano y de cara un poco al tiempo que nos viene. Pues sin duda lo recogen de una forma positiva la mayor parte de la gente cuando va a echar gasolina y le sale un poquito más barato. Y yo creo que, insisto en que el cambio del sistema productivo en este país es fundamental y necesario. Ahora que los partidos, parece ser que el Partido Socialista vuelva a recuperar la hegemonía de la izquierda, me encantaría que hubiera un pacto nacional contra el paro. Un pacto nacional donde se cambie o se intente empezar a cambiar el sistema productivo y podamos empezar un poco a dejar de depender del turismo, a dejar de depender de servicios, que es un país en el que nos hemos convertido, no un país de servicios. Pero básicamente es de alabar el que, bueno, baje el IPC sin duda siempre es una buena noticia. Y que nos introdujo el PSOE, que antes has dicho tú del capitalismo, no sé qué, y nos ha convertido en rentista. En España la reconversión industrial, hay que recordarlo, la hizo el señor Felipe González. Y eso vino a desmantelar el tejido industrial español y ponerlos un poco a la cola. Es absolutamente improductivo. Es un matiz. González lo que hizo fue simplemente desmontar un sistema productivo falso, que es lo que montan las dictaduras. Ojo. Sí, sí. Otra cosa distinta es que nos cueste mucho recuperar ese cambio. Va a poner las cosas en su sitio, va a poner cada cosa en su sitio. Sí, sí, no, no, claro, pongámosla, pero déjame, déjame, porque, claro, es que ha pasado tanto tiempo que ahora de lo que tenemos que hablar, y lo coincido contigo, pues ya lo hemos coincidido, es con un sistema productivo basado en qué? En las nuevas tecnologías y en las nuevas demandas. Vamos a olvidarnos de los aceros, de ese punto que no producían, donde la gente cobraba como si fueran funcionarios por no hacer nada. Es que eso fue lo que le contó González. El tejido, el tejido... José María... Déjame, por alusiones. Vamos a ver. Tú te encuentras en los años 70, cuando llega la crisis del petróleo, donde España queda, como otros países europeos, medio paralizado, en unión a una crisis política, que es el cambio de régimen. Y España en los años 70 no se toman decisiones de ningún tipo de carácter económico. Cuando llegan los años 80 hay que tomar decisiones. Pero las decisiones que se toman, porque efectivamente había un cierto tejido industrial que ya no era productivo, eso hay que cambiarlo, hay que cambiarlo por otro tejido industrial. O por un fortalecimiento, o una mejora, o una modernización del que existía. Pero es que España está la cola dentro de los países que están en Occidente, en su tejido industrial. Y es imposible que un país pueda defender su soberanía, su soberanía y su independencia, y si resulta que nosotros solamente podemos vivir a costa del turismo, que es lo único que en España funciona. Y eso es una pena. Absolutamente de acuerdo, pero no es herencia de ellos. O sea, no es causa de efecto. No, yo digo que la reconversión industrial se hizo con Felipe González, que nos convirtió en un país de rentistas. Eso es lo que yo digo. Ahora, no te voy a decir yo que no fuera necesario hacer la reconversión. Fallo de los siguientes gobiernos, porque los demás empezaron a avanzar y nosotros nos quedamos mirando a la luna. El suyo, el primero. O sea, porque Felipe González tuvo tres legislaturas, y la reconversión lo comenzó con su primera legislatura. Pero luego sí, luego está Aznar, que yo lo sustituyo con eso. Preocupación en Santiago por los preocupas que están sacudiendo ya la ciudad, y lo peor, y yo creo que aquí es donde está el análisis, con permiso del alcalde. ¿Hablaba del abuso de las manifestaciones antes, Jesús? Pues un poco es lo que está ocurriendo. Y es que la capital gallega está sufriendo una consecución de celebración de manifestaciones, además, ilegales. Insisto que aquí hay una lectura de trasfondo, más allá de lo que puede ser la convocatoria de estas reuniones no lícitas, que me gustaría que analizarais, compañeros. César. Pues eso es la política de Podemos y la ultraizquierda, la política de Venezuela, traída aquí a España, a un país europeo totalmente hasta el momento, perfectamente regulado, perfectamente con leyes que marcan cuando una manifestación se solicita y se concede por el legal del gobierno, o por su legal del gobierno, por el legal de la Junta de Comunidades que corresponde a cada región. Y estos tíos se pasan eso por el arco de triunfo. Lo mismo que hicieron en el 15M en Madrid, se sentaron allí en la plaza para un rato y estuvieron 20 días. Pues esto es igual. Tú pides un permiso, no te lo dan, pues nosotros como somos más chulos, somos de la ultraizquierda, somos de Podemos, y todo lo que decimos va a misa y vuelve, pues nos ponemos en la ciudad y a ver si es capaz la gente coherente del PSOE o del Partido Popular, gobernantes, de mandarnos a la policía para decir que ya somos esclavos, que somos mártires de la sociedad burguesa capitalista que existe en España. Eso es el discurso de Podemos, que es lo que ha pretendido con la sumoción de censura que hemos hablado antes, y que así todo saldrá el Pablo Iglesias diciendo dentro de 15 días que gracias a su moción de censura el Partido Socialista se ha metido en el redil de la política en contra de Rajoy. O sea, al final el señor Pablo Iglesias con su retórica se lleva al gato al agua, de todo lo que hace mal se lo lleva aprovechando que el PSOE pues está, da algo como esté, esté bien o esté mal. O sea, Pablo Iglesias, su enemigo más grande es el PSOE. Lo que no entiendo, y termino con esto, es como el PSOE que mantiene a Podemos en Madrid, en Barcelona, en Valencia, en La Coruña, en Cádiz, y etcétera, etcétera, así hasta cientos de ayuntamientos lo sigue manteniendo. No lo entiendo. Julián, brevemente, por favor. Cuando el alcalde de la capital de Galicia, como Santiago de Compostela, una ciudad emblemática a nivel nacional, a nivel mundial, cataloga a los ocupas como modélicos y a las fuerzas del orden público como desproporcionada la actuación, hay poco que decir, sinceramente. Yo creo que... Pues atentos nuestros juristas entonces. Tenemos un problema, tenemos un problema serio y esto hay que cortarlo de alguna manera. Es decir, el ejemplo tiene que empezar a prevalecer y vuelvo a insistir en lo que decimos siempre. La educación desde abajo es fundamental. Hay que empezar otra vez a recuperar el tono con los niños jóvenes que en el futuro van a ser los que van a sentarse seguramente en muchas asambleas de esas. Pero, ojo al dato, la que viene encima es tan gorda que no nos hacemos ni idea. Es decir, la empresa está un poco empezando a pensarse... Ya, brevemente. Es que estoy como José María, estoy intentando emular a José María. A ver, juristas, insisto. Nacho, especialista además en cuestiones penalistas. La Tigres, autora, vamos a recordarlo, de 23 asesinatos. Una terrorista que tan solo ha pasado un año en prisión por cada una de las personas que mató. Finalmente ha sido excarcelada el martes pasado. ¿Cómo recoge la sociedad esta noticia? Lo sabemos y creo que lo compartimos todos. Pero desde el punto de vista legal, ¿qué explicación existe? Está completamente legal. Es decir, la masiva pena puede cumplir. Son 20 años. Ha cumplido 23 años. Se ha acogido a las distintas manifestaciones, a distintos decretos que se han hecho con respecto al tema de si existe un arrepentimiento como usted dice en la época Rodríguez Zapatero. Se ha acogido a eso y se le han dado los beneficios penitenciarios. Es decir, que tampoco hay que dramatizar. Es cierto que ha sido una asesina, pero de ahí trasladar y extrapolar diciendo que en el mundo jurídico que la ley no funciona. Las leyes están ahí y las leyes están para cumplirla. No, pero no te lo puedo permitir yo. Julián, no te lo puedo permitir yo. Por favor, nos pide la palabra José María también como abogado. Por favor. Ya se ha repetido. Desde un punto de vista legal lo que estás tú diciendo. Ahora, de mecánica. Ahora, desde un punto de vista legislativo, por Dios santo, hay una cosa que se llama justicia y que una persona que ha matado a 20 y tantas personas le salga un año, ahora no me acuerdo, son 23, ha pagado uno. Eso significa no que el juez no haya cumplido su misión, que el juez de vigilancia y de pedicación ha hecho lo que tiene que hacer. El problema está en el legislador. Y ahora volvemos otra vez un poco a los políticos, a los de PP y a los del PSOE, que nos han introducido una legislación penal que es para abrirse las venas. Ahora mismo ha salido la prensa que han condenado al reino de España por vulneración de los derechos fundamentales de Atucha. Claro, no puede ser que el Tribunal Supremo venga a condenar a una persona que ha sido suelta en el Tribunal Inferior sin que se escuche a esa persona. No es la primera vez que el Tribunal Europeo lo dice. Antiguamente, los juzgados hacían en el asunto de los etarios justamente lo contrario a lo que el gobierno debería de hacer, que es, vamos a interpretar de una forma flexible la ley, de manera que, aunque el mínimo sea 20, pero yo interpreto de esta forma que puede estar 30 años. Todos sabemos, o los que podamos tener mínimo, mínimo en mi caso, conocimiento legal, que una cosa es la literalidad de esos tipos legales y otra cosa, y en este país tiene muchísima importancia, es la interpretación y la aplicación. es que no es cierto eso. El Tribunal Europeo de Hechos Humanos cuando le dijo al Tribunal Supremo español que condenó porque mantenía los etarras más de 20 años, lo que le dijo tenía toda la razón de este mundo. No porque haya un derecho fundamental escrito en las estrellas que diga que nadie puede estar más de 20 años, sino porque la ley española dice que no se puede estar más de 20 años. Si dijese la ley española que son 30, hubiese dicho ese señor está muy bien metido en la cárcel. El problema es que se legisla la patada de mal. ¿Sabemos que existe una flexibilidad por parte del aplicador de esa ley? En lo penal. En lo penal no hay flexibilidad. De momento existen unos arcos a aplicar. Bueno, ya ves, el Tribunal Europeo de Hechos Humanos dijo que de ese arco nada. Es que tú puedes, naturalmente que sí, tú puedes interpretar, pero lo que no puedes es interpretar, y mal aparte, tú no puedes interpretar la norma penal en perjuicio del rey. Eso está prohibido de una forma radical. Luego, si tú quieres que esté en 30 años, legisla para que esté en 30 años. Ahora, lo que no puede ser que nos abramos las vestiduras. Fíjate lo que ha dicho el Tribunal de Estrasburgo y luego nos encontremos con que el legislador, que es el que tiene que cumplir con su papel, pues es incapaz de modificar la norma. Entonces, el legislador, perdonadme, no tenemos tiempo, debe replantearse de nuevo. No, no, tú has contestado la pregunta. Bueno, pero eso me, perdonadme, perdonadme, perdonadme ahora. Eso me corresponde a mí y por favor, dejadme que controlemos los tiempos. Nos tenemos que ir a publicidad. Volvemos.